Javi anuncia la fecha de estreno de su próxima canción, Corazón de Piedra Y si se va, pues que le vaya bien Así es compas, ya tenemos fecha de estreno para la próxima canción que sacará Javi Todo esto lo dio a conocer por sus grupos así como Whatsapp, donde puso lo siguiente Buenos días, ¿listos para mostrarles algo? Y después mando un link para preguardar su canción A todo esto la canción llamada Corazón de Piedra saldrá hasta el 21 de marzo Pero no solo eso, ya que también saldrá con video oficial Como vemos, solo nos queda esperar 3 días más, ya que saldrá este jueves Aún no se sabe a qué hora saldrá, pero si sale algo se lo hacemos a ver Anteriormente Javi ya nos había mostrado un preview de esta canción Y si lo quieres escuchar lo podrás encontrar en este canal o en la bandeja que está saliendo ahora mismo Pero bueno banda, déjame en los comentarios qué opinas acerca de esto Si te gustó el video dale like y suscríbete Yo soy Diego Atenez en un próximo video aquí en el FMusic